...de grandes proporciones, kilómetro 1, carretera al sur del país. Ustedes pueden observar imágenes exclusivas a través de Hable, como habla Televisión Digital en este momento, una casa de madera y lámina de zinc, es prácticamente que se está consumiendo. Gracias a Dios, ya las personas que habitaban esta vivienda han sido evacuadas por vecinos, pero que están haciéndole un llamado anérgico a los amigos bomberos que se presentan inmediatamente porque ya las llamas están pasándose a otras viviendas, porque la mayor parte de las viviendas aquí en este sector son de madera. Ustedes pueden ver la gran cantidad de humo y las llamas fuertes que están en este momento consumiendo. Los vecinos están tirando agua, pero no es suficiente. Con pailas y con baldes es difícil poder controlar este incendio. ¿Qué zona es aquí, hermano? San José de Loar, que es como el kilómetro 1, ¿verdad? Ya la salida al sur del país, ¿pudieron evacuar a las personas que estaban dentro? Pues no, todavía no sabemos porque fue de repente lo que hubo ahí, pues nosotros estamos trabajando al otro lado y venimos a ver, no sabemos cómo está la situación. Hasta el momento es una vivienda, pero peligro es que pasa a las otras viviendas, ¿no? Ya se está pasando a las otras viviendas, ya está continuando el juego a las otras viviendas, pero ya salió la gente, no hay peligro. Bueno, ya han evacuado a las personas, aquí los vecinos, bastante reducidos. Están tirando agua, pero no es suficiente. Ustedes pueden ver las imágenes de Alejandro Irias y las imágenes aéreas de mi compañero Brian Saiz Cruz. La gran cantidad de humo y llamas porque prácticamente esta casa de madera ha sido reducida a cenizas y están a la espera que los bomberos, bueno, siguen viniendo vecinos aquí con baldes, con agua, a ver si pueden quitar esas láminas ahí para poder ingresar y que puedan trabajar los vecinos, que puedan trabajar y les puedan ayudar. Miren cómo está aquí esta parte, hay que despegar ahí, hay que despegar ahí. Miren cómo está ahí, miren la casita, se quemó toda la casa. La casa de estructura mixta, madera y algunas partes de bloque y también de adobe y láminas de zinc. Ahí los vecinos tratando de ayudar para poder controlar este incendio aquí en el sector de San José de Luarque, salida al sur de la capital de la República. Hace unos instantes acaba de suceder esto y ya se registra una casa completamente incendiada y peligra otra habitación que está, otra casa que está contigo a esta misma habitación que también tome juego. Gracias a Dios pudieron sacar las personas que en ese momento estaban o que estaban descansando aquí en esta casa en San José de Luarque. Vean ahí los vecinos cómo se han unido cortando el alambre para poder ingresar y poder tirar agua. Gracias a Dios las pilas tienen agua ahí con paila en mano, tratando de apagar. Los bomberos vienen en camino ya para tratar de sofocar este incendio que está consumiendo esta vivienda aquí en el sector de San José de Luarque. Se siguen uniendo vecinos, mientras tanto las personas que estaban dentro de esta casa están con un shock nervioso. También es importante que los paramédicos del 911 o de la Cruz Roja o cualquier equipo de emergencia puedan ser presentes también porque vemos personas que se han desmayado aquí en este sector donde se está registrando este incendio aquí en el sector de San José de Luarque, la salida al sur de la capital de la República. Continúan acercándose los vecinos para tratar de sofocar las llamas, tratar de sofocar este incendio en esta pequeña vivienda, en esta pequeña vivienda donde prácticamente ha sido rápido, ha sido en cuestión de minutos allá por la parte de arriba también. Allá se han subido otros vecinos desde la parte alta, están sofocando el fuego y ya han controlado en una parte, en una parte la han controlado, pero son fuertes las llamas, son fuertes las llamas aquí en este sector. ¿Se puede ingresar por el otro lado? No hay entrada. No hay entrada. ¿Usted es la que vive en la casa? No, 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 ella anda trabajando, la señora. ¿Pero estaban los hijos de ella ahí? Sí, todos, todos. ¿Cuántos niños son? Son cinco niños. ¿Pero ustedes como vecinos lograron sacarlos? Señor, sí, sí, ya los llevaron para allá. Bueno, ya los llevaron, miren, se han unido los vecinos. Eso es lo importante de tener buenos vecinos, porque los vecinos al ver la emergencia se han unido, sacaron a los niños, son cinco niños, mientras la señora, la propietaria de la vivienda está trabajando, su casa se le está incendiendo y ya se agotó el agua aquí. Se ha agotado el agua aquí, es otro de los problemas, porque ya no hay agua, ya no hay agua y continúa el fuego, porque la parte de estructura de madera todavía está encendida en llamas, la parte interior de la vivienda está encendida en llamas, ese es el problema, ya el agua se le está terminando acá, a ver si algunos otros vecinos se acercan también con baldes con agua para que les puedan ayudar y sofocar el fuego en este momento aquí, mientras traen más agua de otros sectores, porque están rompiendo otras ventanas también, para poder ingresar a la vivienda y poder sofocar el fuego y evitar que se queme a un 100% la vivienda. Ya no hay agua, se terminó el agua y los vecinos aquí no tienen agua ellos, que les ayuden ahí, después que el Sahana les traiga agua, les traiga agua porque ellos se quedaron, ellos recogen agua, recogen el agua, el agua que tenían guardada y una vez que la han utilizado, se les ha terminado el agua acá a los vecinos y que el Sahana les pueda traer también unas pipas de agua para que ellos puedan abastecerse después de participar en sofocar este incendio aquí en San José del Barque. Cuidado ahí, cuidado ahí porque se están cayendo las otras láminas, a ver qué es lo que sucede, si es que los bomberos vienen en camino bien reducido a la calle para poder ingresar aquí también, es otra de las dificultades, pero que ya está medio controlado, pero es importante poder que llegue el cuerpo de bomberos que son los especialistas en esto. Mire, hay que felicitar a los vecinos porque sacaron todo lo que tenían del agua guardada y la han invertido, la han gastado aquí para tratar de sofocar, no pueden ingresar hasta allá porque no les llega, la fuerza de los brazos no llega hasta donde están las llamas para poder sofocar, mientras que la parte de enfrente, donde está la cocina, al parecer sí ha sido controlado, pero que vamos a bajar por el otro lado nosotros, para ver aquí el otro lado, para tomar el video del otro lado, miren allá están saliendo más vecinos por el otro lado porque es que esta casa es de estructura de madera pero grande, grande y es que ha tomado juego casi todas las partes, miren, toda esta parte aquí se ha prácticamente quemado, se ha quemado toda esta vivienda. Bueno, continuamos aquí completamente en directo en esta transmisión, en este incendio que se ha registrado aquí en este sector, mientras se siguen sumando vecinos, esta es la solidaridad y esto es lo importante de tener buenos vecinos y que se apoyan unos a otros, miren, todo aquí, aquí había madera, aquí tenían leña partida que utilizaban para el fogón, que utilizaban para hacer los alimentos, miren cómo ha quedado en la parte de arriba, todavía hay llamas allá Alejandro, miren todavía hay llamas pero miren la solidaridad aquí, nunca falla y vean ustedes cómo se han unido toda esta gran cantidad de vecinos para tratar de apagar las llamas, de apagar las llamas porque estos incendios no esperan, estos incendios rápidos se expanden, rápidos consumen cualquier cantidad de lo que encuentran por delante, eso se va quemando, pero ya gracias a Dios está siendo controlado, está siendo controlado por los vecinos que han gastado prácticamente toda toda el agua que tenían acumulado, que tenían ellos guardada para hacer sus alimentos, para lavar su ropa, toda la agua la han gastado acá y hacemos un llamado para que los bomberos cuando lleguen, para que terminen de, para que ellos terminen de hacer el trabajo también porque a pesar de que ellos ya han apagado lo más importante, aún en el interior vemos que hay llamas y que esto debe de, debe de ser extinguido en un 100% para hacer el trabajo de enfriamiento y que también les puedan, los puedan abastecer de agua potable a los vecinos que prácticamente gastaron todo el agua que tenían acumulada aquí en sus, en sus cocinas, en sus pilas, en sus baldes y la han utilizado para apagar el fuego. Continuamos aquí desde otro sector para que ustedes puedan apreciar todo lo que ha pasado en este incendio que prácticamente consumió esta vivienda, mire allá Alejandro, mire allá todavía las llamas vivas que hasta ahí no pueden entrar ellos, los brazos, la fuerza los brazos no les da hasta allá y es peligro que ellos puedan ingresar ahí porque pueden quedar atrapados por el humo, por las llamas también y puede haber un accidente, un accidente ausente mayor. Bueno, están ingresando con cualquier dificultad pero están ingresando para tratar de apagar, tratar de apagar todo lo que se está quemando en la parte, en la parte interior. Están también destrabando más láminas para poder ingresar, que les dé más, que les dé más libertad para poder trabajar y poder lanzar juguetazos de agua que ellos puedan tener acceso a poder ingresar ahí y que no haya ningún problema, un accidente para las personas que están trabajando, que están ayudando a combatir este incendio que ha consumido esta vivienda aquí en el sector de San José del Barque, al sur de la capital de la República. Ahí vienen los bomberos ya, vienen los bomberos en camino, ya con la llegada de los bomberos pues esto se va a terminar de extinguir el fuego y ellos ya harán el trabajo que les corresponde. Pero destacamos el trabajo solidario de los vecinos, pese a que la propietaria de la vivienda está trabajando, pues ellos lograron porque recordemos que ya están de vacaciones los niños que estaban en casa, fue una sorpresa, los tomó por sorpresa este incendio y que gracias a Dios pudieron alertar a los vecinos y de inmediato reaccionaron y sacaron a las personas, cinco personas que estaban dentro de la vivienda y que están ya en un lugar seguro, mientras que la vivienda prácticamente ha sido reducida a cenizas. Continuamos en esta transmisión especial de este informe de último momento, este incendio que se registra aquí en el sector de San José del Barque, al sur de la capital de la República, una vivienda de estructura mixta, grande por cierto, como que tiene su sala, sala cuartos, otros cuartos de lámina y de adobe y de madera, pero al final son viviendas que ellos, las personas que residen aquí les ha costado construir y que por mucho tiempo han vivido aquí en esta zona y que al final pues ellos, es donde ellos residen y que han hecho su forma de vida. Al parecer aquí picaban leña para vender, ¿no? No, solo para el gasto. Solo para el gasto, ¿verdad? ¿Algún llamado que quieran hacer ustedes? Bueno, nosotros pues aquí es la aldea del Barque, no es alto, no es San José del Barque, esa aldea Puente del Barque, a pocos metros de mármoles de Honduras, frente a Cortijo, está a mano derecha la entrada, así es de que nosotros estamos alarmados por lo que nos ha sucedido, que a toda una familia se le ha quemado su casa y sigue avanzando el juego más para donde está otra familia. Sí, o sea, no avanzó el juego para la otra casa, ¿verdad? ¿Lograron ustedes controlarlo? Pues aquí somos un montón y todos estamos reunidos y ya está más que todo controlado. Siempre esperamos la ayuda de los bomberos para que ellos con la fuerza que tienen las mangueras nos ayuden a pagar definitivamente del todo ya. Sí, bien, muchas gracias. No lo interrumpimos porque usted está trabajando ahí, igual que nosotros, pero ya los bomberos están llegando, están llegando a este sector, es de difícil acceso para los bomberos, pero que ya están llegando aquí a esta zona donde se ha registrado este incendio y que prácticamente la casa se ha perdido en su totalidad. Son cinco o siete personas las que residían aquí en esta vivienda. En este momento ya han llegado los bomberos, ya han llegado los bomberos y que ya ellos van a introducirse en la parte donde está lo grueso del juego para apagarlo de una vez por todas y comenzar ya la etapa de enfriamiento de esta vivienda donde, ¡hey, cuidado! Donde desafortunadamente esta familia pierde su casa de habitación. Ya van, en este momento están pidiendo, autorizando la presión del agua porque el tanque cisterna quedó en la parte baja porque es difícil poder ingresar hasta aquí a este sector donde se ha registrado este incendio aquí en la zona sur de la capital de la República. Ya pueden, nada más, tranquilo, Alejandro, podemos hacer ya imágenes para ubicar a la gente de todo el daño que ha sufrido esta vivienda acá en este sector y que prácticamente se ha... ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Ahí está, ya! Ya en este momento, miren, con el apoyo también de los vecinos, ya los bomberos trabajando con, ya con, con el equipo especializado en esto de la, para extinguir el fuego de viviendas, miren, ya, ya que va, a ver si pasamos para allá, Alejandro. A ver si venimos por acá, ya, es la parte de la humareda que ha quedado, la parte de la humareda que ha quedado porque, miren, esta, esta, esta parte aquí estaba construida de adobe y de lámina y de, y de madera, es una parte, la parte que es de más fácil para que pueda tomar, tomar fuego, toda esta parte acá todavía, en esta parte de atrás hay llamas, hay madera que está prendida en llamas y la humareda en este momento que, ya con la llegada de los bomberos, esto va a ser más rápido poderlo extinguir, pero es, es de valorar el trabajo que han hecho los vecinos de esta familia que han colaborado a poder apagar el incendio. No se va a salvar nada, pero, al final, lo importante es que se salvaron las personas que estaban dentro de la vivienda al momento que se ha iniciado, aunque se ha registrado este incendio, aquí en esta zona de la capital de la República. Miren cómo se ha desborronado, ya está prácticamente las paredes, se van a, se van a caer ya con esa cantidad de agua que le va a caer, más el fuego que ha recibido, ya va a quedar prácticamente inservible, inhabitable esta parte, pero como ellos no tienen dónde vivir, pues van a tener que reconstruir y poder reorganizarse en esta, en esta casa, donde ustedes pueden ver ahí que algunos pedazos que utilizaban ellos de, de, como, como pared. Miren, miren, Alejandro, aquí las camas, las camas, miren, quedaron completamente quemadas, ya solo están los resortes, las camas quedaron completamente quemadas. A ver, hágase un poquito para acá, porque los bomberos están trabajando ahí, hágase un poquito para acá, sálgase de ahí, ya tendremos oportunidad para ingresar ahí y poder hacer revisión de toda la, de toda, de toda la vivienda, pero que, prácticamente se ha quemado todo, compañeros, prácticamente se les ha quemado toda la vivienda a esta familia y que, bueno, la señora, como decían, estaba trabajando, estaba haciendo, cumpliendo con el deber de trabajar la señora y había dejado sus hijos solos al mando de uno de los muchachos, de los, de los, de los niños mayores, pero que también, eh, menores, menores de edad, pero que la ayuda de los vecinos ha sido fundamental, ha sido importante, eh, para poder poner a salvo a estos niños que se encontraban en la vivienda al momento que se registra el incendio. El incendio, gracias a Dios había espacio para poder salir, para poder, eh, sacarlos a ellos porque el fuego comenzó, eh, en la parte, en la parte de la cocina, casi, donde está la sala, sala cocina, ahí ha comenzado el incendio y de ahí se ha expandido por toda la vivienda que no dejó espacio para poder salvar ni tan solo una silla. No se ha salvado nada, se quemó todo, todo lo que era de madera, todo lo que era parte inflamable se ha quemado aquí. Ha sido reducida a las cenizas en esta zona. Cuidado, Jimmy, ahí, cuidado, Jimmy. Cuidado, papá, que tengas cuidado ahí también porque un resbalón en esta situación, vamos, entremos ahí, entremos en esta parte, ingresemos acá. Ya está, aquí es la parte donde ha comenzado, aquí es donde supuestamente comenzó el fuego, en esta parte donde estamos ubicados, aquí, eh, aquí, mire, aquí supuestamente es donde comenzó el fuego y, eh, como es abierto, como es abierto, pues, eh, le dio chance a los vecinos de poder, les dio tiempo de poder venir y poder ayudar a, eh, a sacar a la familia. Pero, de los, de la vivienda, pues, se ha quemado todo, se ha quemado absolutamente todo, toda la parte de la vivienda y es una casa, insisto, eh, uno, humilde vivienda, de, de madera, de, de adobe y de lámina de sí, pero grande, grande, donde tenían espacio para poder, sí, también, ¿verdad? Sí, también, eh, usted, ¿ah? 10 personas vivimos aquí. ¿Cómo dice? 10 personas vivimos aquí. ¿10 personas vivimos aquí? Sí, uno de los mismos. ¿Tú, tú estabas al momento de que iniciaste? Estaba trabajando. ¿Dónde estabas trabajando? No me enfoque la cara. Sí, sí, no, no, allá, 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 allá. Estaba trabajando. Sí, inmediatamente tus hermanitos, ¿dónde están? Nos tiene una tía mía, pero... ¿Ya viste a tu familia, a tus primitos? Gracias a Dios, gracias a Dios, ya los vi a ellos. Está bien, ¿verdad? ¿Y tu tía ya viene en camino? Sí, está en la casa de ellos, vivimos cerca. Ah, al otro lado está tu tía. Sí, la que no sabe, mi mamá de ellos. ¿Y tu mamá dónde está? Trabajando ahí. ¿Dónde está trabajando? Allí por Miramontes. ¿Por Miramontes? ¿Pero ya le avisaron a ella? No. ¿Ya le han avisado? Pues ya, ya se tuvo que haber dado cuenta que su casita se le ha quemado, se gastó todo el agua acá, e insisto, que tienen que los bomberos, el SANA A enviaron un tanque cisterna para abastecer a esta gente, porque todos los vecinos gastaron el agua para tratar de sofocar el fuego de la parte externa, hasta donde ellos podían llegar, y gastaron el agua que tenían para uso doméstico, para uso personal, y entonces aquí, ¿cada cuánto viene el agua acá? Cada tres días. Cada tres días, bueno. Bueno, entonces el SANA A que mande tanques cisternas para poder abastecer a esta familia. Vamos a... ¿Por el otro lado puede entrar? ¿Al otro lado? Vamos a ver si podemos entrar por el otro lado allá. También el otro sector, donde se ha registrado este incendio. Vamos a ir por la otra zona, a ver si podemos entrar por acá. En esta zona. ¿Por aquí podemos entrar? Vamos a entrar por acá, para ver la otra parte, de la parte alta, donde se ha registrado este incendio aquí, en este sector de la capital. No, pero por acá no, vamos a ver. Vamos a ver por dónde se puede subir uno. Vamos a entrar. ¿Podemos entrar por acá, hermano? Déjame el chancito ahí, hermanito, para esta gente aquí como calobarón, porque esta casa también estuvo en peligro, pero esta casa es de estructura ya de cemento y más fuerte. Vamos a subir por esta parte. ¿Ah? ¿Mire? ¿Ya aquí, esta parte ahí? No, aquí estoy, aquí estamos, hasta aquí llegamos nosotros. Ahí usted puede ver las imágenes, Alejandro. De ahí, de ahí esa parte puede ser las imágenes. ¿Mire? Ya desde una parte alta, está lleno de humo. La gran cantidad de humo en este momento, porque ya es la parte de enfriamiento que está haciendo el cuerpo de bomberos, que están haciendo ya la parte de enfriamiento. Por eso es la gran cantidad de humo, porque ya estamos en la parte alta. Una vez que se calme el humo, ustedes van a ver el desastre. Realmente, todo lo que se les ha quemado a esta familia, que han perdido prácticamente todo. No han salvado nada, pero salvaron lo más preciado, lo más importante, que son las personas que estaban al momento que se registra el incendio aquí en este sector. Ustedes pueden escuchar ahí, el agua que está rociando el cuerpo de bomberos. Último momento. Último momento. Bueno, continuamos aquí en este sector, completamente en directo, en esta transmisión de último momento, que otra vivienda en la salida al sur, zona de Loarque, ha tomado juego, y que ha sido consumida en un 100%. Todas las personas que estaban en su momento, que estaban en su momento, pues, gracias a Dios, pudieron salvarse, pudieron sacarlas. Ahí en un momento, cuando está aclarando, ya la humareda, sí, sí, cuidado, ahí ya sabemos dónde nos vamos a parar, hermanito. Gracias por permitirnos estar aquí en este sector, y les felicitamos también, porque han trabajado fuertemente para poder controlar el fuego. Una, para poder controlarlo y evitar que se expandieran las otras viviendas, porque ya era bastante difícil poder salvar lo que había dentro de esta humilde casa de madera y de lámina de fin, que en minutos ha sido consumida por todo, por todo el fuego acá en este sector. Ya, ahí ustedes podrán ver imágenes más claras del momento que los bomberos siguen trabajando, que siguen haciendo el enfriamiento de este incendio, y que prácticamente se ha quemado todo. No quedó nada. Se les quemó toda la casa. Todo, todo se les quemó. Todo. Todo, ni las láminas van a servirles ya para poderlas reutilizar, porque quedaron completamente retorcidas, quemadas, ya inservibles. Entonces, tal vez para poderlas vender libreadas les puede servir eso, pero va a ser difícil también algunos pedacitos de paredes de adobe que ellos utilizaban. Puede ser lo único que les ha quedado en pie, y ahí lo demás, pues, no les ha quedado nada aquí en esta vivienda. Así que un llamado nuevamente a las autoridades de COPECO y también de las organizaciones sociales, en el caso de CEDIS, para que puedan apersonarse de inmediato y poder hacer una evaluación y poder colaborar con esta gente, porque esta gente queda completamente en la calle y son personas que les ha costado poder edificar un lugar donde vivir y perderlo en cuestión de minutos duele, duele, duele enormemente. Y sabemos que la solidaridad del pueblo hondureño, especialmente el pueblo capitalino, estará presente para poder ayudarles con esta gente con frazadas, con ropa, con comida, con camas, con sillas, con estufas y con alimento para que ellos puedan reiniciar mientras ellos pueden reorganizar, hacer una limpieza completa de la que fue su casa y poder ver cómo pueden levantarse de nuevo. Son 10 personas las que vivían acá, por eso se mira bastante grande la casa, bastante amplia. Insistimos que habían varios cuartos, varios apartamentos, varios cuartos donde ellos vivían y que al final no les ha quedado absolutamente nada aquí en este sector. Una vez que ya los bomberos toman el control del incendio, pues ya algunos vecinos se retiran o se alejan y dejan trabajar a los bomberos porque también ellos ya saben las tácticas, las técnicas para poder ingresar a este tipo de incendios sin tener percance, sin tener accidentes. Como por ejemplo, ustedes pueden verlo, ahí andan el equipo especializados, andan unas barras uñas para poder levantar los escombros, poder levantar las láminas y poderse asegurar que abajo de las láminas, que abajo de lo que se ha quemado, especialmente en las camas, no haya quedado nada, pero nos han asegurado que todas las personas que estaban en su momento, que eran cinco menores de edad, pues pudieron salir a tiempo y eso, eso, eso prácticamente nos, nos conforta y nos, nos tienen tanto tranquilos porque en su momento veíamos personas gritando, llorando, pensando que todavía algunos de los niños estaban en el exterior de la vivienda, pero lograron sacarlos a tiempo, ahí cuando se aclara un poco la humareda, ustedes pueden observar el trabajo que hacen los bomberos en la parte, en la parte baja, igual con las tomas aéreas de Zahí Cruz, ustedes pueden observar la magnitud de este incendio, cualquiera puede decir, pues una casita de madera, pero es la vivienda de estas familias donde ellos, a ver cuánto tiempo trabajaron o, o estuvieron ahorrando su poquito para poder construir lo que hoy se les ha quemado en cuestión de minutos. Ya lo que queda por parte de los bomberos es hacer, remover todos los escombros, sacar algunos pedazos de lámina, poder levantar algunos pedazos de pared que se, que se cayeron ahí y, y posteriormente, pues hacer o dejarle ya el trabajo a los especialistas de investigación de incendios que son los de Oxy para que ellos puedan determinar qué es lo que ha pasado aquí, pero, pero, podrían decir ustedes, pero, 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 ¿para qué? Pero es una técnica que tienen que hacer, es algo que tienen que seguir ellos, es un procedimiento, aunque nadie responda por esto, pero, se debe de hacer porque es una, es una vivienda que al final, los bomberos tienen que presentar un informe que se hace para establecer los, los motivos por qué se registró este incendio aquí y que la pérdida de la casa es en un cien, cien por ciento. Ya, hágame una toma allá de la gente que, que, que estuvo colaborando por su, que fueron los primeros y que, bueno, que agotaron las energías, todo el agua que utilizaron de sus, de sus viviendas, también ya llegó la Policía Nacional para, eh, reguardar, para asegurar también por, porque siempre hay unos que otros que vienen, como dicen, unos vienen a la devoción y otros vienen a la travesura, vienen a ver qué pueden llevarse y siempre hay gente que mete las manos donde no debe de hacer, no viene a colaborar sino que, a veces sustraer algunas pertenencias, pero que, la mayor parte, el 99 por ciento de esta gente ha colaborado para, para extinguir el juego y evitar, primero para evitar que se pudiera extender, pero especialmente a esta casa donde estamos nosotros porque toda la parte, mire, toda la parte de la orilla, ustedes pueden ver la lámina ahí que se ha quemado, toda la parte ahí estuvo en peligro pero que, gracias a Dios, desde la parte donde estamos nosotros, desde ahí se estuvo rociando agua y evitar, porque era donde estaba lo fuerte del incendio y posteriormente las otras casas que están en la parte de abajo, en la otra parte que son también de madera, de lámina de zinc y que se tuvo que hacer el trabajo de evitar que el incendio pudiese, pudiese expanderse para aquel otro sector y poner en peligro esas otras viviendas, aunque las familias que estaban ahí ya habían evacuado y que ellos fueron los que colaboraron con el agua, con el agua para poder, para poder apagar parte de las llamas del fuego que consumieron esta vivienda aquí en este sector. Bueno compañeros, este es el trabajo que les hemos presentado junto a Zahid Cruz en las imágenes aéreas, mi compañero Alejandro Irias en el trabajo en la parte baja y el trabajo que han hecho todos los vecinos de aquí, lo vamos a destacar nuevamente porque ha sido enorme el trabajo que han hecho los vecinos en sofocar el fuego y posteriormente el trabajo que ya le corresponde a los bomberos. Nuevamente el llamado a los de Copeco, a los de Cedis para que lo más antes posible puedan presentarse para colaborar con esta familia que han perdido todo en este incendio que se ha registrado aquí a la salida al sur de la capital de la república. Compañeros, junto a Marlon Osvaldo Barahona, Zahid Cruz y Alejandro Irias voy a retornar con ustedes al control principal de Hable Como Habla Televisión Digital. Último momento. Bien, 10 de la mañana 46 minutos, gracias a nuestro compañero Nelson Sorto, tremenda cobertura, cobertura completa, ¿verdad? Así que le pedimos disculpas.